¡Aplausos! 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 Yo le dije si la nascida te va a pasar Yo le dije, yo le dije si la nascida te va a pasar Yo señor alza donde mi sangre no se divisa No señor alza donde mi sangre no se divisa Donde se callan las flores La flor de la morrita cantea bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!